Todos padecimos en algún momento de nuestra vida o gastritis o acidez. Y si bien estas condiciones son comunes, no dejan de ser algo que no debería suceder en nuestro organismo. Hoy vamos a ver cuáles son las causas de estos síntomas, cómo solucionarlas y cuál es la importancia de un buen balance de pH en tu organismo entre acidez y alcalinidad. Cuando tenemos gastritis por el desbalance de pH en tu estómago, vos empezás a generar una erosión de la mucosa digestiva, empezás a lastimar la mucosa digestiva. Y si bien esto no es algo muy grave de por sí, puede llevar a complicaciones graves a futuro como úlceras o incluso cáncer mucho más adelante en el tiempo. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no tenemos un mecanismo de protección contra este ácido para no generar erosión de esta mucosa, no lastimarla y no generar la gastritis en primer lugar? Bueno, realmente tenemos un mecanismo. Simplemente no da abasto por las condiciones que vos y yo hoy tenemos en nuestro organismo. Nosotros podemos lastimar a nuestro organismo por acidez de varias maneras. Podemos lastimarlo cuando exponemos lugares como el esófago, por ejemplo, que no está normalmente expuesto al sarácido y obviamente se daña la mucosa de tu esófago porque está recibiendo un ácido que no puede manejar. Por otro lado, podemos lesionar nuestras mucosas cuando exponemos por una cantidad de tiempo excesiva al ácido, como pasa con muchos trastornos digestivos como la hipocloridria, donde por más que tengamos menos ácido, estamos generando el daño durante mucho tiempo. Por eso terminamos lastimando nuestra mucosa del estómago. Y obviamente porque tengas un exceso de acidez en tu organismo. Ahora, el pH de tu estómago normalmente debería ser entre 1.5 y 3. Pero cuando se altera este pH, a diferencia de lo que todos nos imaginamos, no se altera para el lado de la acidez, se altera para el lado de la alcalinidad. Esto quiere decir sube el número de pH. Esta condición, cuando en mi cuerpo se altera la producción de ácido, se conoce como hipocloridria. Esto es un problema porque como vas a ver más adelante, tu cuerpo trata de compensar esta hipocloridria de muchas maneras y estas compensaciones muchas veces llevan a una disminución de la absorción de nutrientes. Obviamente hay muchas causas de gastritis como la medicación, la presencia de una bacteria llamada helicobacter pylori, el alcohol, la cafeína y muchas otras opciones más. Pero sin duda la más fácil de modificar y de compensar la gastritis va a ser una mala dieta. Obviamente este tipo de cambios para muchos es lo menos atractivo, pero realmente es lo que más rápido da resultado. Además varios de los cambios que vamos a ver mejoran las dos cosas a la vez, la acidez y la gastritis. La presencia de helicobacter pylori, esta bacteria que todos hemos asociado a gastritis, tenemos que tomarla con pinzas. Mucho del riesgo asociado que tenemos a cáncer por tener el helicobacter pylori de manera asintomática depende de la dieta y países como India y Bangladesh tienen una incidencia mucho menor de cáncer de estómago, incluso si tienen el helicobacter pylori, por el consumo de su dieta normal, por el consumo de sustancias antiinflamatorias como la cúrcuma y muchas otras opciones de especias que generan un efecto antiinflamatorio, sobre todo en nuestra mucosa digestiva. Y vemos que si comparamos por un lado estos países con países como los de Sudamérica, la incidencia de cáncer de estómago por presencia de helicobacter es mucho mayor en países como los de Sudamérica. Ahora, muchos medicamentos por otro lado pueden producirte gastritis, siendo sin ningún lugar a duda los más conocidos, los de la familia de los antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, diclofenac, etc. Ten en cuenta siempre que este tipo de medicamentos, además de generarte más gastritis, son muy dañinos para tu flora bacteriana y para la mucosa de intestino delgado también. En tercer lugar tenemos a la cafeína. La cafeína puede generarte un efecto en la mucosa similar al que te generan los antiinflamatorios, pero en mucha menor medida. Hay muchas maneras de solucionarlo, no te preocupes, no es que la solución es que no tengas que tomar nunca más café, pero si vos estás sufriendo gastritis o acidez, por lo menos hacé alguna de las cosas de este video para poder compensarlo y tomar tu café tranquilo. Ahora, una de las causas de gastritis a la que menos le damos importancia es sin duda el estrés. Cuando nos estresamos, la actividad de nuestro sistema digestivo frena, aumenta el tono de tus músculos abdominales, disminuyendo la producción de ácido a nivel estomacal, aumentando la presión de un esfínter que se llama píloro, lo cual te retiene más tiempo la comida en estómago, y por otro lado el estrés trabaja impidiendo la producción de bilis y de enzimas digestivas para un proceso digestivo más rápido. Entonces, esto va ralentizando el funcionamiento de tu sistema digestivo. Frente a esta situación vos vas a absorber menos nutrientes, vas a tardar más tiempo en digerir correctamente, y vas a tener hinchazón y distensión de la parte más superior del abdomen. Por otro lado, deficiencias como algunas vitaminas B y zinc llevan a un mayor pH de estómago como consecuencia, lo cual implica menos acidez. Y obviamente vamos a tener una disminución de la acidez si yo consumo medicamentos como los bloqueantes de las bombas de protones como el omeprazole, que tienen justamente el efecto de bajarme la acidez estomacal. Y son comúnmente utilizados en gastritis, en situaciones de acidez, e incluso en situaciones de presencia de helicobacter pylori. Pero lo que vos tenés que entender acá es que el propósito del ácido en nuestro estómago es digerir proteínas y generar la absorción de algunos minerales específicos. Este detalle es importante porque algo que vemos en los análisis de laboratorio frecuentemente es que en personas con hipocloridria, o sea, con baja acidez en estómago, a pesar de que tienen una dieta alta en proteínas, como puede ser alguien que haga una dieta paleo, por ejemplo, tienen valores bajos o limítrofes de proteínas en sangre. Y esto sucede porque como tenés baja acidez no podés digerir correctamente las proteínas que vos estás consumiendo. Esto no es una cosa menor, ya que necesitamos proteínas para todo. Necesitamos proteínas para construir tejidos, necesitamos proteínas para reparar daño en nuestro organismo e incluso necesitamos proteínas para producir anticuerpos. Y sobre todo con el animal, si nosotros no podemos digerir la proteína animal correctamente porque no tenemos el nivel de acidez necesario para hacerlo, tenemos un problema porque empezamos a acumular proteína animal no completamente digerida en colon y esto está particularmente asociado a cáncer de colon. Es súper fácil de solucionar, pero la gente no lo tiene en cuenta. Si tu problema es acidez en un momento determinado y quieres una solución rápida, te digo cómo solucionarlo, pero también entendé que no es la solución a largo plazo. Si tenés acidez, habrás escuchado que las personas utilizan bicarbonato o jugo de limón para neutralizar esa acidez. Tal vez recuerdes de química que existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Por ejemplo, el ácido fuerte es el ácido clorhídrico de tu estómago y ácidos débiles como los ácidos cítricos, que no se disocian por completo, por eso son ácidos débiles. Y son buenos porque paradójicamente los ácidos débiles son mejores para neutralizar un ácido fuerte que una sustancia alcalina como el bicarbonato, por ejemplo. Ahora, si ambos funcionan, ¿por qué no es una buena idea utilizarlos para tratar la acidez de manera continua? Porque tu cuerpo necesita un pH de estómago determinado y cuando vos lo estás reduciendo constantemente, estás generando la hipocloridra de la que hablábamos antes. Esto va a aumentar una hormona llamada gastrina que se da justamente cuando tu cuerpo necesita más acidez en estómago y no la está pudiendo generar y sucede tanto si vos tomás omeprazole como si vos consumís estas sustancias y vas a bombear más protones de hidrógeno a tu estómago. Cuando neutralizás el pH de manera artificial, fomentás este mecanismo. Este mecanismo básicamente es pan para hoy, hambre para mañana. Y el problema de estas situaciones es que además de generarte una disminución de la absorción de un montón de sustancias, también te generan una patología llamada SIBO, sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado. Porque en el intestino delgado no deberías tener muchas bacterias porque es el ácido de tu estómago que sale a ese intestino el que debería controlar la generación de nuevas bacterias. Te hago una aclaración, esto no significa que vos no podés tomar bicarbonato y jugo de limón por las mañanas. Por supuesto que podés hacerlo. Simplemente no utilices estas dos herramientas como mecanismo de compensación de una acidez en vez de cambiar tu dieta que es la verdadera solución. Una vez que entendí que estas no son buenas opciones a largo plazo, ¿cómo soluciona en serio el problema de la gastritis y el problema de la acidez? Bueno, en primer lugar tenés que cambiar aquellas cosas que te obligan a producir o más o menos cantidad de ácido, que básicamente es tu dieta. ¿Qué alimentos entran a tu estómago? Una dieta rica en alimentos procesados, sobre todo hidratos de carbono, te llevan a tener más acidez. Y una dieta rica en alimentos de origen animal también va a necesitar más acidez para digerir correctamente estos alimentos. Pero a diferencia de los hidratos, esto no significa que vos no tenés que consumir alimentos de origen animal. Simplemente significa que la gran mayoría de las personas tiene una dificultad para digerir correctamente los productos animales porque no tiene el nivel de pH estomacal necesario ni tiene el nivel de enzimas necesarias o suficientes para poder digerir esto correctamente. Y es extremadamente fácil de corregir con suplementos como la betaína con ácido clorhídrico. El problema es que yo tengo que solucionarlo porque cuando yo no digiero correctamente mis proteínas, no es solamente un tema de cuánta proteína voy a tener después en sangre y si va a estar baja o no. Es un tema de que todas las proteínas no digeridas correctamente van a empezar a generar putrefacción en colon. Y eso lleva a enfermedades más graves a largo plazo. Hacé la siguiente prueba. No comas hidratos de carbono refinados por una semana. No comas panificados, no comas dulces. Tipos de cosas que son difíciles de dejar pero solo te pido que las hagas por una semana. Y evalúa esa semana tu propio nivel de acidez. Si tuviste más o menos acidez por haberlo dejado. Te vas a dar cuenta de que cuando bajas tu consumo de hidrato de carbono, se reducen muchísimo tus síntomas de acidez y gastritis. Pero ¿cuáles son las soluciones más largoplacistas que puedes utilizar para este tipo de patologías? En primer lugar, podés reparar tu mucosa digestiva que ya se lastimó por la presencia de ácido tomando caldo de huesos. Tanto caldo de huesos como colágeno reparan el daño de la mucosa digestiva porque son ricos en glutamina, en prolina y en glicina que son aminoácidos necesarios para reparar estos tejidos. En segundo lugar, tenemos el aloe vera. El aloe vera ya es conocido por disminuir síntomas de inflamación digestiva y lo podés utilizar muy fácilmente si se lo agregás a licuados verdes, por ejemplo. Ahora, a nivel dietario, teniendo este tipo de síntomas no es el momento tampoco de hacer una dieta crudivegana porque los vegetales crudos, a pesar de tener un valor nutricional más elevado que los vegetales cocidos porque no rompiste la estructura de muchas vitaminas todavía por la temperatura, son más difíciles de digerir y necesitan más enzimas. Si vos no estás en condiciones de procesar esto, vas a tener más molestias digestivas para poder digerirlo correctamente. Por ende, si te estás recuperando una inflamación digestiva, sobre todo generada por acidez o por gastritis, utiliza verduras cocidas. Y por otro lado, tenemos los suplementos que mejoran la producción de ácido en estómago. Obviamente, en primer lugar, como te mencionaba antes, vamos a tener a la betaína con ácido clorhídrico que paradójicamente mejora muy rápidamente los síntomas que vos puedas tener de acidez y gastritis. Justamente por mejorar estos procesos digestivos de los que yo te vengo explicando. En segundo lugar, tenemos el vinagre de cidre de manzana que mejora los síntomas de la acidez pero que no puedes utilizar si vos tenés úlceras. Y en tercer lugar, tenemos los suplementos de zinc y de vitaminas B si vos tenés déficit. Como yo te contaba antes, muchas veces los déficits de estos dos tipos de sustancias llevan a una reducción de la producción de ácido. Por ende, si tenés estos déficit, compensalos con un suplemento. Ahora, ¿qué sucede con el pH en mi organismo? Con la alcalinidad y la acidez por otro lado. ¿Necesito realmente estar alcalino? ¿Necesito, por ejemplo, hacer una dieta alcalina para compensar todo esto? No es necesario, pero no está mal que la utilices para recuperarte más rápidamente y para bajar tus síntomas de acidez y gastritis más rápidamente. Si no sabes cómo hacerla, te voy a dejar un link en la descripción con una lista de alimentos alcalinos y básicamente la alcalinidad te dice consumir un 80% de alimentos dentro de lo que es alcalinidad y un 20% que pueden ser ácidos. No es necesario que utilices sí o sí estos mecanismos, pero son algo que va a acelerar el proceso regenerativo de tu mucosa digestiva porque obviamente te ayudan a balancear más rápidamente tu pH. Utiliza una alimentación alcalina si te estás recuperando una úlcera o una gastritis, pero luego modifica tu dieta acorde para no hacer ningún déficit nutricional. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo porque vas a tener todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.